Vencer un tópico es una tarea heroica. Cambiarlos cuesta décadas. Propusimos a Midas un gran reto. Luchar contra uno de ellos. Las mujeres conducen mal. Les hablamos ahora de Ellas Conducen, una campaña solidaria para desmitificar la forma de conducir de las mujeres y ayudar a aquellas que viven en riesgo de vulnerabilidad. En realidad necesitábamos la fuerza de un superhéroe que nos ayudase. Ana Carrasco, la primera mujer en ganar un campeonato mundial modelo Circle en la categoría SSP 300. Bueno, para mí es un placer poder estar dentro de esta iniciativa, de seguir impulsando la igualdad de género tanto dentro del mundo del motor como en la sociedad. No teníamos uno, teníamos miles. Creamos un movimiento que lanzó un grito reivindicativo. Creamos una campaña digital de carácter social. Queríamos ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social. Por cada mil tweets, Midas donaría un carné de conducir a una de ellas. La Dirección General de Tráfico quiso colaborar con nosotros y nos dio su apoyo. Ya va siendo hora de acabar con determinados estereotipos asociados a la conducción de las mujeres. Ayuda en Acción se sumó y dio altavoz a nuestro mensaje. Para ellas, obtener el carné de conducir va a suponer no solo autonomía y libertad, por supuesto, sino también una mejora de su perfil de empleo. Nos pusimos a trabajar en esta idea para lanzar un gran mensaje a toda España. Presentamos la campaña en una rueda de prensa con portavoces de Midas, DGT, Ayuda en Acción y Ana Carrasco. Hicimos un envío creativo a periodistas de motor, deportes y estilo de vida para dar a conocer la iniciativa. Creamos una landing page con un contador de comentarios. Todos podrían seguir la evolución en vivo. Diseñamos contenido específico para las redes sociales de Midas. Pusimos en marcha concursos y sorteos en estos canales y reforzamos su visibilidad con Social Ads. Y España lo escuchó. Trending Topic el día de la presentación. 20 medios asistieron al evento. 16 entrevistas one to one gestionadas. Más de 100 impactos en prensa en el lanzamiento. Más de 2.000 menciones de usuarios en redes sociales en las primeras semanas. Luchando por la igualdad de género. A dar más oportunidades a mujeres que están en riesgo de exclusión social. Empoderamos a las mujeres y vencimos al tópico juntos. Quedan muchos todavía. Iremos a por el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!